EXCESO DE MENTIRAS EN LOS ARGUMENTOS DE LA INDUSTRIA La industria de la comida chatarra quiere hacernos creer una serie de mentiras sobre el nuevo etiquetado en alimentos y bebidas. MENTIRA 5 No existe evidencia científica que demuestre que el consumo de edulcorantes sea nocivo para la salud de los niños. No solo es una mentira, sino una falta de ética que la industria de la comida chatarra afirme que no implica ningún riesgo que los niños consuman edulcorantes. La realidad es que los edulcorantes generan en los niños desde muy temprana edad el gusto y la demanda de bebidas y alimentos extremadamente dulces, tengan o no tengan calorías provenientes del azúcar. Además, diversos estudios en adultos han encontrado efectos adversos como 1. Inhibir la sensación de saciedad. Esto produce un mayor consumo de calorías en el día y, por lo tanto, ganancia de peso corporal. 2. Alteraciones en la microbiota intestinal. Esto puede tener efectos adversos en la respuesta de la glucosa en sangre, así como la disminución en la sensibilidad a la insulina. 3. Algunos estudios han asociado su consumo con enfermedades del corazón, dolores de cabeza, depresión y parto prematuro. A pesar de que asociaciones y organismos internacionales para la protección infantil libres de conflicto de interés no recomiendan su consumo, cerca del 60% de las bebidas envasadas dirigidas a niños contienen edulcorantes. El etiquetado de advertencia mexicano alerta cuando los productos contienen edulcorantes para prevenir que niños y niñas los consuman y dañen su salud. Así o más claro, no nos dejemos engañar por industria chatarra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!